Música Compadre Pedro Juan baila el jaleo, compadre Pedro Juan que está sabroso Aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo flechible baile la de en panza Compadre Pedro Juan no pierda el tiempo, compadre Pedro Juan saca a su dama Acabará el merenguejo y no anda con cuidado, se quedará como pedico atrapado Música Compadre Juan me dio de lao, apamichado, acoteado De aquí pa allá, de allá pa acá, apriete la mano, por la madrugada Compadre Juan me dio de lao, apamichado, medio rincado De aquí pa allá, de allá Música Música Apambichado, acoteado, llega apretado, compadre Juan Baile meñao, apriete la mano, por la madrugada Apambichado, medio rincado, medio de lao, de aquí pa allá, de allá pa acá Compadre Juan, apriete la mano, por la madrugada Música Baila 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 Baila